En palabras de José Medina Moreycaza, presidente de Coparmex, saludos, presidente, la Corte está bajo sedio, los ministros deben ser electos por voto, electos por el pueblo. Pues consideramos, Francisco, que así como los miembros del Poder Ejecutivo, tanto a nivel federal, presidente, como los gobernadores, los estados y los presidentes municipales, está bien que sean electos por el voto popular, así como diputados y senadores, y también los diputados locales. Sin embargo, en el caso del Poder Judicial requerimos esa competencia de los jueces de tal manera que sean nombrados, y en el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tienen precisamente la misión de velar porque ninguna ley pase por encima de la Constitución, pues el método actual son propuestos por el presidente de la República en una terna donde el Senado se elige a quien sea ministro o ministra de la Corte. Reconocemos, Francisco, el trabajo que hacen los ministros y ministras de la Corte. Nos solidarizamos ante los ataques que han recibido y un llamado a toda la población para respetar a los ministros y ministras de la Corte, para respetar la división de poderes, porque si queremos que avance la democracia, Francisco, es importante que haya esta división de poderes porque es la que permite precisamente que haya esos contrapesos. Es importante resaltar este reconocimiento que recibe Norma Piña, ministra, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisamente un reconocimiento a los derechos humanos en donde una organización internacional le da este reconocimiento en donde se reconoce precisamente por la defensa de los derechos humanos, la defensa de los niños, de las niñas, de las mujeres, de las familias. Es importante que este reconocimiento ya no es nada más algo a nivel nacional en donde ha tenido suficientes méritos Norma Piña para, bueno, ahora haber sido electa como ministra, presidente, sino también este reconocimiento internacional es de orgullo para todos y todas los mexicanos, Francisco. A ver, eso que mencionabas tú, que es lo de la división de poderes y los contrapesos, es el momento de mostrarlo, porque pareciera que dos de esos poderes están de un lado, estoy hablando del Ejecutivo y el Legislativo, y que el Judicial está a merced de los ataques. De alguna manera, Francisco, si queremos que avance la democracia, también el Poder Legislativo debe tener esa independencia. Lo que esperamos los ciudadanos es que los diputados y diputadas, los senadores electos, pues tengan un entorno de discusión en donde se escuchen todas las voces de las distintas fuerzas políticas, que a partir del diálogo lleguen a acuerdos, y así sea como se aprueben las leyes, en lugar de que simplemente se aprueben por mayorías que se tienen ahora por el partido en el poder y sus aliados. Esto no es algo que abone a la democracia, y por eso es importante el que en esta división de poderes, también el Legislativo, permita esa apertura, ese diálogo, se escuche, no nomás a las fuerzas de oposición, sino también a la ciudadanía. Lo vimos recientemente, Francisco, en donde en la aprobación de 20 leyes, bueno, ni siquiera hubo esa posibilidad de diálogo, ya que fueron a la Cámara de Senadores, debido a que no hubo los espacios ni siquiera para dialogar, para escuchar distintas perspectivas, y esto no es lo que requerimos, y por eso es importante la función de la Suprema Corte en este sentido, de que al no seguir el debido proceso, bueno, por ejemplo, fue desechado la primera parte del Plan B, ya veremos cuál sea la postura de los ministros y ministras con respecto a estas 20 leyes que se aprobaron sin el debido proceso, sin la discusión, sin escuchar a las fuerzas de oposición y sin escuchar a la ciudadanía, Francisco. En palabras de José Medina Mora, presidente de Coparmex, presidente, muchas gracias. Gracias, muy buenas noches y un saludo a toda tu audiencia.